Música Estamos en el sector de Huichagüe Bajo con un número de participantes que bordea aproximadamente las 80 personas para conocer información relevante en torno a este futuro proyecto que se nos viene acá en la unión entre Paiyaco a través de la ruta T206 a Valdivia, Acceso Sur y por supuesto también en su oportunidad en el Acceso Norte. Bien, hablamos con el Ceremio de Obras Públicas en la región de los ríos Jorge Albiar Pantoja el día anterior y por supuesto ahora estamos con él en terreno. Ceremio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio Diferencia Televisión. Por supuesto una gran concurrencia y también esto demuestra el interés que tienen las personas que viven en este sector sobre el futuro proyecto que se viene. Sí, bueno, muy buenas tardes, un gusto estar acá, en la comunidad de Paiyaco. Y bueno, efectivamente hemos tenido una gran concurrencia, nos parece muy positivo que sea así, eso nos quedó chica la sala, vamos a tener que en la próxima reunión ver una opción más grande. Pero eso quiere decir que hay una motivación, hay una participación activa de la sociedad civil y a base reconoce lo importante que es este proyecto en una amplitud de elementos, es decir, importante evidentemente para la región, importante en términos de beneficio. También las personas quieren saber cómo pueden impactar directamente en sus condiciones de vida diaria. Estamos hablando de la doble vía, acceso norte y acceso sur, acá nosotros en la reunión que se está exponiendo nos vamos a enfocar más que nada al sur, habiendo hablado del contexto general de lo que es este megaproyecto. Y en ese sentido vamos a dar a conocer las etapas en las que nos encontramos, y una etapa en términos ya de diseño, tanto preliminar, porque justamente la intención nuestra es desde etapas tempranas comenzar a recoger la inquietud de las personas. Esto es un proceso, hemos ido recogiendo observaciones de instituciones administrativas y públicas básicamente y hemos estado trabajando con el municipio que ha estado también apoyándonos, entregándonos información, entregándonos sus requerimientos, su visión respecto al proyecto. La alcaldesa ha estado con una participación bastante activa en esto también y eso se lo agradecemos, porque es muy importante la labor de los municipios. Ahora, las personas, la sociedad civil es fundamental ya en esta etapa, porque estamos en una etapa donde vamos a ir levantando los requerimientos puntuales. ¿Quién mejor que las personas que viven en el territorio que nos pueden dar información importante? Entonces todo esto se va a recoger y vamos a pasar ya en una oportunidad posterior ya a poder traspasarlo a un diseño o a una propuesta que vamos también a venir a traerla y plantearla, es decir, señalar un poco cómo está quedando esta doble vía. Entendamos que aquí hay una ruta que está bastante usada, bastante colapsada en términos de vehículos, eso es lo que quiero señalar. Sobre todo en ciertos periodos ha ido creciendo el acceso a Valdivia, Valdivia llega más, cae más vehículos, hay tráfico pesado, hay proyecciones de construcción, industria, que se están proyectando y que algunas no pueden proyectarse porque las doble vías no están terminadas, etc. Bueno, es un requerimiento regional que partió hace unos años de tener doble vía y bueno, nosotros hemos iniciado este proceso y eso nos tiene bien contentos porque este proceso se está haciendo de forma participativa. Hoy día es Huichagüehuajo, ¿en otra oportunidad puede ser otro sector que también tiene mucho que ver? Por supuesto, de hecho, ayer cuando estuvimos en el norte, ahí hemos seleccionado inicialmente, a requerimiento de los municipios, Pelchuquín, fuimos a Pelchuquín, nosotros decidimos, mira, vamos a Cayumapo, Cayumapo hay una situación un poquito más compleja, un sector más complejo, en términos porque en ambos lados de la ruta existe población, entonces decidimos ir a Cayumapo. Surgió la reunión hoy, pero también queremos ir a la renal, perfecto, comprometimos una reunión posteriormente en la renal, acá puede surgir lo mismo, nos pueden decir, mira, yo necesitamos que hayan otros sectores que vayamos, sabemos que aquí existen sectores, por ejemplo, en Los Guindos, está el sector de Camán, es decir, no nos vamos a quedar con una sola reunión, evidentemente que hay que continuar y bueno, para eso tenemos un tiempo, obviamente, acotado, que está planteado para ir terminando la etapa del proponente, que propone gráfica, planimétrica y también, presupuestariamente, lo que cuesta este proyecto, aproximadamente dos años, así que hay un plazo que es importante, pero no es tan extendido si consideramos la amplitud de elementos que hay que estudiar y, obviamente, la longitud que vamos a abarcar, así que lo importante es que vayamos trabajando las cosas bien y eso es lo que se hace con la ciudadanía, en consulta. ¿Es muy temprano para hablar de bloqueos, de cierre de algunos perímetros, salidas por otros lugares, por otras rutas? Mire, en este momento no hay ninguna cego ni ninguna pregunta que esté vedada, o sea, toda pregunta que puede ser muy adelante, porque a nosotros nos pueden surgir, oye, pero qué pasa si me expropian, por ejemplo, que es muy temprano para preguntar eso, todo se puede hacer ahora porque se recoge, pero ahí, obviamente, la comprensión de que esta es una etapa temprana va a quedar como un elemento a analizar cuando ya llegue la etapa correspondiente. Así que esto hoy día solamente es una etapa preliminar, levantar los requerimientos, levantar las concepciones más importantes, por ejemplo, me refiero a enlaces, pasarelas, cruces bajo animales, terceras pistas, eso se está levantando, eso es lo que estamos levantando primero, eso es la etapa que nos encontramos y lo estamos haciendo con la comunidad. Bueno, el tiempo que nos queda, por supuesto, en este gobierno es, ¿cuánto? ¿10 meses? Aproximadamente. Después continúa otro gobierno o sigue el mismo gobierno, ¿se sigue esta carpeta de trabajo? Lo hablábamos anteriormente en la radio. Bueno, nosotros entendemos que estos son proyectos de Estado, ¿no es cierto? Los gobiernos van cambiando, pero los proyectos de Estado trascienden los gobiernos, por lo tanto nosotros hemos ido avanzando y lo que se ha ido recogiendo, si hemos tomado la aposta, el Ministerio de Obras Públicas se ha caracterizado por eso. Cuando asumió el gobierno no había proyecto, por tanto había que construir algo, partiendo de ahora. Y eso fue lo que no hicimos, pusimos obviamente el piso, la primera base. Se declaró interés público después de un gran esfuerzo, un trabajo de una mesa regional, que analizó esta variable para que el Estado declare interés público un proyecto de doble vida de Valdivia, ya es un hecho importante. Una vez declarado, hay un proponente que está haciendo los estudios. Nosotros en estos 10 meses, estos estudios no se van a terminar, pero se entiende que es un proyecto que va a consolidar quizá una información ya de alguna manera más visionaria. Y los próximos gobiernos se continuarán, va a haber un momento que lo van a terminar el proyecto, va a haber un momento que hay que licitar la concesión, va a haber un momento que hay que empezar a construirlo. Miren, estamos hablando de varios años adelante, no tanto, pero algunos años en adelante, y lo responsable es hablar de lo que estamos haciendo ahora. Nosotros tuvimos la voluntad, el gobierno de la Presidenta de la República tuvo la voluntad de iniciar este proceso ya en forma seria, contundente, y lo hicimos. Y aquí están las demostraciones. Y qué mejor con la participación ciudadana, y como usted bien dice, este es el primer PAS. Evidentemente, y además con participación ciudadana activa, que es un poco el énfasis que nosotros le hemos puesto a la región, porque queremos que haya participación. La que sea. Si a alguien le parece elementos que puede haber problemas de corte, de acceso, está bien, se recoge porque todo tiene que entrar. Y la positiva desde el punto de vista de que mejoremos acá, ideas novedosas, ayer se hicieron un montón de ideas novedosas, que ni siquiera el proponente tenía, o alguno ocupar algunas calles paralelas, algunas calles que existen, todo eso es muy interesante, o sea, esto enriquece al proyecto. Y el proyecto va a estar bastante enriquecido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y bueno, disponible siempre para conversar. Es el turno de dialogar en este momento, en esta gran presentación de Obras Públicas, con el proyecto Doble Vía Acceso Sur, con el presidente de la Junta de Vecinos, don Carlos Castillo, que está junto a nosotros, presidente de la Junta de Vecinos, del Huachaba Bajo. Don Carlos, una gran concurrencia de personas, de vecinos, que por lo que podemos ver están un poco preocupados, tienen muchas dudas. Bueno, es natural, este proyecto recién se está mostrando para ustedes. ¿Cuál es su opinión como presidente de esta agrupación de vecinos acá en el sector? Hola, buenas tardes, soy Carlos Castillo. Bueno, la preocupación de mi vecino es la entrada y salida de los caminos principales, del acceso de los vecinos acá. Que era eso lo principal, la inquietud de poder preguntar a estas personas para poder saber de qué se va a tratar a futuro nuestra salida a la carretera, digamos, al paradero, al manzano, específicamente. ¿Ese es como el principal problema que tienen, la principal inquietud? Claro, claro, porque hay mucha gente que quedaría media aislada para salir a la carretera, para salir a tomar locomoción, para salir a sus trabajos y todo eso. Bueno, se habla de ampliaciones. Bueno, y si bien es cierto, esta es la primera reunión de muchas y que sirve para recoger las inquietudes, soluciones, dudas que puedan tener. En este sentido, ¿los vecinos qué le han dicho a ustedes en este contexto? Bueno, los vecinos están bien preocupados por esto porque si les llegan a cerrar la carretera y no tienen acceso al paradero, al manzano, digamos, ellos tendrían que tener otro acceso que es mucho más lejos como para trasladarse a la ciudad de Aldía o a Villaco. Y eso es la inquietud más grande que tienen ellos, por eso me plantearon que convocar esta reunión acá para ellos presentar sus inquietudes. ¿Y se habla de qué tipo de acceso? ¿Por qué queda más lejano? Por el sector de la Betonera, porque tendrían que dar la vuelta como 4 kilómetros, 5 kilómetros para poder llegar a un paradero para tomar locomoción. ¿Y eso significa más costo, por supuesto? Más costo, exactamente. Más costo porque ya le va a quedar, hay gente adulta que le quedaría mucho más lejos como para ir a tomar locomoción. ¿Esa es la principal preocupación que ustedes tienen como vecinos, el acceso a Valdivia? Exactamente. La principal preocupación más de los otros vecinos alrededor es que los pasos de vaca, digamos, que tienen que también conversarlo con estas personas que están acá para poder ver si tienen alguna solución. Bueno, como lo habíamos mencionado, esta es la primera reunión. Se pueden tener mayores soluciones a futuro. ¿Es lo que ustedes esperan? Y que unen, por supuesto, todos los esfuerzos para que a ustedes les vaya bien en esta actividad. Exactamente, claro. Si ellos dicen que es la primera reunión, estamos empezando. Pero, de todas maneras, están recibiendo las inquietudes de los vecinos para tener en cuenta todo esto y qué puede hacer a futuro. Pero sus puntos son bien claros. El acceso a Valdivia es importantísimo. Exactamente. Para Aero Manzano, que es lo principal, porque de otra manera le quedaría muy retirado más que nada a los adultos mayores que tenemos algunos por acá en la zona para que su traslado al hospital o a otros lados. O a Valdivia también, que es lo más complicado. Don Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. El informe con el presidente de la Junta de Vecinos de Huichabuebajo, don Carlos Castillo, presente también, por supuesto, en esta gran actividad.